Hola a todos. Bueno, lo primero, un saludo muy especial a toda la gente que ve el vídeo, que comenta, que le da like, que se suscribe y que comparte. Un saludo para vosotros, compañeros. Bueno, con esas dos cositas pequeñitas, este es el módulo DC y este es el TP546, podemos construirnos una pequeña fuente de alimentación. Espera que la enseño. Bueno, aquí la tenemos, la tenemos regulable con este potenciómetro del módulo DCC, desde 3,90 hasta 25 voltios, que es lo que da. Vamos a ver. A ver si llega. Malo el potenciómetro este chiquitito. Que ahora os explico una cosita sobre esto. 25 voltios. Bueno, tenemos un problema con este módulo. A ver, que enfoca bien. Viene este potenciómetro chiquitito, que viene con sus medidas exactas. Yo he probado a sacarlo de aquí y a soldar unos cables y no funciona. Tiene que estar pegado a la fuente. Es un gorro esto, pero hay que buscarse las maneras. Por ejemplo, como veis, yo le he hecho ahí un agujerito. Le buscaré un plástico o algo que se amolde bien para poder regularlo. Bueno, y como veis, es una batería de tablet. Ahí tenemos el módulo control de carga. El voltímetro. Y ahí tenemos el conversor de CDC. Y el interruptor. Bueno, voy a conectar algo hasta la fuente. Para ver si pierde o no pierde. Voy a probar con el mendocino. Ahora vuelvo. Bueno, ahí la tenéis a 12 voltios. El mendocino. A pleno rendimiento. Uy, que se escapa. Se mueve. Ahí. Ahí lo tenéis. Y no tiene ninguna pérdida. Es una buena fuente, portátil, regulable. Y bueno, no se me olvida decir que ese es recargable con el módulo control de carga. Bueno. Espero que os haya gustado. Darle a like si es así. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Bueno, se me olvidaba. Me he despedido, pero ya se me olvidaba compartiros el plano. Como veis es muy sencillito. Ahí tenéis el módulo control de carga. A la batería. A la salida le ponemos el el de CDC. Y entre medias un interruptor. El voltímetro a la salida para medir el voltaje. Y ya está. Eso es todo. Ahora sí. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video.